Saludos cordiales desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde le vamos a ofrecer la solemne Eucaristía correspondiente a la solemnidad de todos los santos. Es el momento de darle la bienvenida a 13 Televisión y a las televisiones locales y provinciales que se unen a nuestra transmisión del día de hoy, en el que estará presidido el Arta Eucarístico por el prelado de la diócesis cordobesa Monseñor Demetrio Fernández González y concelebrada por miembros del Cabildo Catedralicio. Interviene como acompañamiento musical las voces de los miembros del coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral. Asimismo interviene como maestro de ceremonias el delegado diosesano de liturgia de la Santa Iglesia Catedral, el canónico don José Ángel Moraño Gil. Así pues, queridos amigos, damos ya comienzo a esta transmisión eucarística que, como digo, es desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. En el día de hoy no es el delegado diosesano de liturgia el que actúa como maestro de ceremonias, sino el sacristán de la Santa Iglesia Catedral que ayudará a Monseñor Demetrio Fernández González. Monseñor Demetrio Fernández González Monseñor Demetrio Fernández González Sucia a los brillados de ángeles, a la fiesta o libertad, a las taurea del ritmo de lindos inscritos en el cielo. Ciudadanos del cielo, moradores de la casa de Dios, caminamos hacia el Padre. Ven el Señor con el Espíritu. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros y con tu Espíritu. Sed bienvenidos, hermanos, a esta fiesta grande de todos los santos. Coincide con el domingo y prevalece sobre el domingo la fiesta de todos los santos del cielo, nuestros hermanos mayores. Sed bienvenidos especialmente vosotros, queridos seminaristas, que habéis concluido los ejercicios espirituales de este curso, precisamente esta mañana. Todos los que nos siguen a través de la televisión, que están en casa, que no van a salir, que todos formemos esta gran asamblea de los santos de Dios, aunque somos pecadores, y por ello pedimos humildemente perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vira, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tembiedad, tembiedad, tembiedad de nosotros. ¡Gracias! 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 Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. ¡Gracias! 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 El Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra El Señor Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que nos has otorgado venerar en una misma celebración Los méritos de todos los santos Concédenos por esta multitud de intercesores La deseada abundancia de tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos La liturgia de la palabra en el día de hoy En su primera lectura del libro del Apocalipsis Vi una muchedumbre inmensa de todas las naciones, razas Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente Llevando el sello del Dios vivo Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados De dañar a la tierra y al mar Diciéndoles No dañéis a la tierra ni al mar Ni a los árboles Hasta que lleguemos en la frente Hasta que sellemos en la frente A los siervos de nuestro Dios Oí también el número de los sellados Ciento cuarenta y cuatro mil De toda la tribu de Israel Después de esto vi una muchedumbre inmensa Que nadie podría contar De todas las naciones, razas, pueblos y lenguas De pie delante del trono y delante del cordero Vestidos con vestiduras blancas Y con palmas en sus manos Y gritan con voz potente La victoria de nuestro Dios Que está sentado en el trono Y del cordero Y todos los ángeles que estaban de pie Alrededor del trono y de los ancianos Y de los cuatro vivientes Cayeron rostro a tierra ante el trono Y adoraron a Dios diciendo Amén La alabanza y la gloria Y la sabiduría Y la acción de gracias Y el honor Y el poder Y la fuerza son de nuestro Dios Por los siglos de los siglos Amén Y uno de los ancianos me dijo Estos que están vestidos con vestiduras blancas Quienes son y de donde han venido Yo le respondí Señor mío, tú lo sabrás Él me respondió Estos son los que vienen de la gran tribulación Han lavado y blanqueado sus vestiduras En la sangre del cordero Palabra de Dios Seguidamente se cantará el salmo responsorial Esta es la generación que busca tu rostro, Señor Estos son los que buscan Al Señor Estos son los que buscan Al Señor Del Señor es la tierra Y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó Él la fundó Sobre los mares Él la afianzó Sobre los ríos Estos son los que buscan Al Señor Quien puede subir al monte del Señor Quien puede estar en el recinto sacro El hombre de manos inocentes Y puro corazón Que no confía en los ídolos Estos son los que buscan Salmo del Señor El Señor Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia El Dios de salvación Esta es la generación Esta es la generación Que busca el Señor Que busca tu rostro Dios de Jacob Estos son los que buscan Al Señor Seguidamente se dará lectura A la primera carta Del apóstol San Juan Veremos a Dios Tal cual es Lectura de la primera carta Del apóstol San Juan Queridos hermanos Mirad que amor nos ha tenido el Padre Para llamarnos hijos de Dios Pues lo somos El mundo no nos conoce Porque no lo conoció a Él Queridos Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que seremos Sabemos que cuando Él Se manifieste Seremos semejantes a Él Porque lo veremos Tal cual es Todo el que tiene Esta esperanza en Él Se purifica a sí mismo Como Él es puro Palabra de Dios Aleluya 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 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, acabamos de escuchar esta página del Evangelio donde Jesucristo nos presenta la carta magna de la vida cristiana. Dichosos los pobres, los mansos, los que lloran, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que luchan por la paz y la justicia, los que padecen persecución. Con la primera de ellas, se encuadran todas las demás, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, dichosos los que confían en Dios, dichosos los que buscan a Dios, más aún los que hacen de su vida entera una búsqueda hambrienta y sedienta de Dios. Hemos cantado en el Salmo responsorial, estos son los que buscan al Señor. La fiesta de todos los santos reúne en una sola jornada y de una mirada de conjunto a todos aquellos hermanos nuestros, pecadores como nosotros, que han confiado en la misericordia de Dios, que han dejado que la gracia transforme su corazón, transforme sus sentimientos, transforme sus pensamientos, transforme su vida. Los santos están hechos de la misma madera que nosotros y del mismo barro que nosotros, pero han experimentado esa metamorfosis que el amor de Dios quiere hacer en nuestros corazones y en nuestra vida. La fiesta de hoy viene a darnos una respuesta positiva, es posible, es posible la santidad para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Más aún, esta es la vocación radical y fundamental de nuestra vida, porque al final, dice el poeta, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. La meta de nuestra vida es Dios, por tanto, es nuestra salvación y, por tanto, todo el trabajo es agradarle a Dios, buscar su voluntad, trabajar para su gloria. Y sólo lo que contribuye a esto, nos dirá San Ignacio en el principio y fundamento de los ejercicios, es lo que merece la pena hacer, trabajar, buscar, emplear en ello nuestras energías. Los santos ya no son una teorías, podríamos poner a definir qué es la santidad, pues es la manera de ser de Dios, en qué consiste nuestra santidad, en parecernos a Dios, en cumplir su voluntad, en seguir sus mandamientos. Los santos nos hacen ver en concreto y en acto, aquello que podríamos pensar y elucubrar acerca de la santidad. Y el Papa Juan Pablo II, al comienzo del tercer milenio, nos escribía aquella carta, nuevo milenio y neunte, al comienzo del tercer milenio, del nuevo milenio. Y os decía a toda la Iglesia que hemos de plantear nuestra vida, nuestra acción pastoral y todo lo que la Iglesia realiza en clave de santidad. Si no, no vale para nada. Por muchas cosas que hagamos y por muchos planes que tengamos y por muchas realizaciones que contabilicemos, si no está planteada nuestra vida en clave de santidad, es viento, es perder el tiempo, es no hacer nada. La fiesta de hoy, por tanto, queridos hermanos, nos sitúa ante este planteamiento fundamental de nuestra vida, presentándonos la multitud inmensa que nadie podría contar de todos los santos y santas del cielo. La primera lectura del libro del Apocalipsis nos presenta 144.000, 12 por 12. Son números completos o perfectos, como queriendo decir una multitud completa. Y luego añade, y una multitud inmensa que nadie podría contar. Estos son los que han lavado sus túnicas blancas en la sangre del Cordero. Aquella túnica blanca, queridos seminaristas, con la que nos presentamos ante el altar, que nuestros pecados pueden manchar, es lavada con la sangre del Cordero, con la muerte redentor de Cristo, es más fuerte la muerte y sus méritos de Cristo, que todos nuestros pecados juntos. Es más fuerte el amor de Dios en nuestra vida, que nuestro desamor o todas las fechorías que podamos hacer. Por eso la fiesta de Dios es una fiesta que nos llena de esperanza, también para ti es la santidad. Cada uno puede desgranar en el catálogo de los santos, un catálogo interminable, aquel santo que sea de su devoción. E ir viendo qué pasos han dado. Todos ellos coinciden en una cosa, en esta búsqueda infatigable de Dios y en un conocimiento de sí mismos que les hacía fiarse de Dios y no fiarse de uno mismo. Crecer en amor y crecer en humildad. Cuando la persona humana se siente segura en sí mismo, en sus cualidades, en sus dineros, en su poder, se aparta de Dios y comete el tremendo descalabro de ir camino de condenación y de perdición. Por el contrario, cuando uno con humildad se acerca a Dios y ve cuánto nos ama Dios y qué poco le amo yo, le viene el deseo de conversión y de ser mejor. Pero eso tiene arreglo y como Dios es muy sabio, ha puesto a nuestro alcance el sacramento del perdón, su abundante misericordia para decirnos a cada uno, sí, tú también tienes arreglo, tu problema tiene arreglo, tu situación tiene solución. Puesto bajo la ducha enorme del amor de Dios o el foco potente de su misericordia, todo quedar derretido y tu alma quedará blanca como la nieve y podrás aspirar a la santidad que es para lo que has nacido. La segunda lectura nos invita a contemplar ese amor de Dios, que amor tan grande nos ha tenido Dios para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Y eso que todavía lo vemos y lo palpamos en la fe y en la esperanza. Ahora, el día que lleguemos a verle cara a cara, seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es, veremos a Dios. Ahora lo intuimos, en la fe lo vislumbramos, en el amor ya lo recibimos y lo poseemos, pero un día lo veremos cara a cara. Y entonces seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es, esa es la dicha de los santos en el cielo, aquellos que la iglesia ya ha puesto en el catálogo con nombres y apellidos, desde los primeros siglos hasta los últimos que han sido beatificados o canonizados en estas últimas semanas o meses. Pero junto a esos está esa otra muchedumbre de santos y santas que no serán canonizados, pero no por farta de virtudes, sino porque, bueno, la iglesia escoge algunos para que nos sirvan de ejemplo, de estímulo y de intercesores. Pero todos conocemos en nuestra vida personas santas que nos han ayudado en el camino de la santidad. Y aunque la iglesia no las haya canonizado, acudimos a su intercesión, a sus ejemplos, a sus consejos, a veces alguno de nuestros familiares. También a esos los celebra la iglesia hoy, como presentándonos a esa muchedumbre inmensa de hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, ancianos, pastores, consagrados y consagradas, matrimonios, políticos, industriales, literatos. En el catálogo de los santos los hay de todas las marcas. Cada uno elija el que más devoción le dé y el que más le estimule en este camino de la santidad. Con tal que todos lleguemos a esta certeza, yo también estoy llamado a ser santo. Para eso Jesucristo ha muerto por nosotros, nos ha incorporado a su cuerpo por el bautismo. Los primeros cristianos unos a otros no solo se llamaban hermanos, sino que se llamaban santos. Los santos. San Pablo escribe a los santos de Dios que están en la comunidad, esta o la otra. Y es que el bautismo nos ha introducido en la familia de los santos. Y la confirmación nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia, que mueve, que es motor de todos los actos buenos que somos capaces de hacer y que son muchísimos. El motor principal es el Espíritu Santo. Dejemos que este Espíritu Santo inunde nuestras almas, nuestros corazones, como dulce huésped del alma y que desde dentro mueva nuestra vida en el amor verdadero. En el amor a Dios por encima de todo. Y en el amor al prójimo, según la misión que Dios nos ha encomendado. Y luego la Eucaristía. Ahí está Jesucristo vivo. A eso hemos venido. A estar con Él. A escuchar Su palabra. A recibir Su cuerpo y alimentarnos con este alimento de la vida eterna y del cielo, que es Cristo en persona. Se nos da como alimento vivo. Junto al sacramento de la Eucaristía, el del perdón, que continuamente recibimos porque somos pecadores. Y los demás sacramentos. Sacramento del orden, para poner a una persona al servicio total y para toda la vida de este pueblo santo de Dios, al que hay que santificar, con los sacramentos y con la palabra. O el sacramento del matrimonio, que bendice y santifica el amor humano para convertir la familia en una iglesia doméstica, donde los nuevos hijos van naciendo y van creciendo y se van incorporando a la iglesia y a la familia de los santos de Dios. O la vida consagrada, que es entregarle a Dios y es como un grito de santidad en medio de nuestro mundo. Celebremos, por tanto, la Eucaristía en este día gozoso de fiesta. Todos los santos, también nosotros, llamados a esta familia, la familia de los hijos de Dios, por encima de todas nuestras limitaciones que cada día constatamos, por encima de nuestras debilidades y de nuestros pecados, somos santos de Dios, porque hemos sido santificados por la gracia y esta gracia se renueva continuamente y va creciendo en nosotros. Mañana, 2 de noviembre, celebraremos la memoria de los difuntos. Son cosas diferentes, aunque unos puedan coincidir con los otros. Ya durante el día de hoy visitamos los cementerios y recordamos a nuestros familiares y amigos difuntos, muchos de ellos ya en el cielo, por tantos santos de Dios. Otros todavía en el purgatorio, a los cuales llega nuestra oración y nuestro sufragio. Rezamos hoy también por nuestros difuntos, don Juan, un sacerdote de nuestro presbiterio, de cuerpo presente, al que enterraremos esta tarde, y tantos difuntos hoy en la ciudad de Córdoba y en el mundo entero. Oramos por nuestros difuntos porque nuestra oración los recomienda ante Dios y la Iglesia no los olvida nunca, siempre en la Eucaristía. Y todos los días en vísperas recuerda a sus hijos, aquellos que sufren la purificación todavía, para que cuanto antes puedan gozar de Dios a cielo abierto y de par en par, y puedan ver a Dios tal cual es y gozarse de Dios para siempre. Hermanos, es una fiesta de hoy, para pensar en el cielo, para desear el cielo, para caminar hacia el cielo. Con nosotros va Santa María, nuestra Madre, la Reina de todos los santos. Ella nos conduzca a la Patria Celestial, que así sea. Profesemos juntos la fe de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visto. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En comunión con tantos hermanos nuestros que nos han precedido con la señal de la fe y gozan ya de la claridad de Dios, Por la Iglesia, para que sea, a los ojos del mundo, imagen de la nueva humanidad, roguemos al Señor. Le rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz, fruto de la justicia, roguemos al Señor. Le rogamos, óyenos. Por los pobres, los pobres, los pobres, los que tienen hambre, los perseguidos, para que puedan experimentar el consuelo, la riqueza y la bendición de Dios, roguemos al Señor. Le rogamos, óyenos. Por nuestra asamblea, para que el ejemplo de los santos, cuya memoria celebramos, nos estimule a vivir las bienaventuranzas de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, escucha Señor nuestras súplicas, son la oración de tu Iglesia los que todavía peregrinamos por este mundo y los que han llegado ya a feliz término y concédenos bondadosamente lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 María, Madre mía, volveros a Dios también. Gracias por ver el video. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy nos concedes celebrar a la Ciudad Santa, la Jerusalén Celeste que es nuestra Madre, donde eternamente ya te alaba la corona de nuestros hermanos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el tiempo. Dios Todopoderoso y Eterno, Dios del Universo, llenos está en el tiempo. Dios Todopoderoso y Eterno, bendito y Eterno, bendito y Eterno, bendito y Eterno. Dios Todopoderoso y Eterno, bendito y Eterno, bendito y Eterno. Dios Todopoderoso y Eterno, bendito 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 y Eterno. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya involación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo, llenos de su espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, la cisco y victoria patronos de Córdoba y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Demetrio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. De un entorno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a don Juan Correa, presbítero de cuerpo presente, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque en concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos perdonan. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos la paz como hermanos. Gracias. Gracias. Amén. 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 ¡Mierda! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuatro minutos para la una del mediodía y continuamos ofreciéndole la solemne Eucaristía correspondiente a la festividad de todos los santos desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Eucaristía que está siendo presidida por el obispo de la diócesis cordobesa, Monseñor Demetrio Fernández González, y concelebrada por miembros del Cabildo Catedralicio. Monseñor Demetrio Fernández ha comenzado su humilidad en el día de hoy diciendo, acabamos de escuchar esta página del Evangelio de San Mateo, donde nos dice que dichosos son los que buscan a Dios. Ha hecho referencia igualmente al Salmo Responsorial. Estos son, dice los que buscan al Señor. Los santos han continuado diciendo, están hechos lo mismo que todos nosotros, del mismo barro. Luego es posible que seamos santos. Debemos pues trabajar para Dios. Los santos. Los santos no es una teoría. Luego es en qué consiste ser santo. Consiste, ni más ni menos, en seguir y trabajar para Dios. Igualmente, Monseñor Demetrio Fernández ha hecho referencia a la lectura del Apocalipsis. Yo, una muchedumbre inmensa. La fiesta de hoy nos llena de esperanza a todos nosotros. Deberíamos crecer en el amor y en la humildad. También ha tenido palabras para la segunda lectura, donde nos invita a amar a Dios. El bautismo dicho nos ha introducido en el catálogo de los santos. Hoy es un día de mostrar nuestro agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.